Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan, seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look Ya este, coloqué jabón, este de aquí de Yazzie, en las cejas, los jale todo para arriba Con uno de estos de aquí para peinar la ceja, así que cogen jabón y chichicha Y luego puse base, esta base de Otsuwo, que es la número 04 Aquí pueden ver, dejen, voy a enfocar bien el 4 aquí Bueno, esta de aquí es la base, ahí pueden ver más o menos, esa de ahí Pues ahorita solamente estoy en eso de poner la base en todo mi rostro Para luego poner lo que es los correctores y tapar muy bien mi ceja Ahora de la paleta de correctores de Otsuwo, voy a estar utilizando el color rosa Este de aquí que pueden ver Todo muy bien a toquecitos, tratan de difuminar toda la zona de aquí para que no quede pues En algunas partes muy marcado el corrector que en otras Así que lo distribuyen todo Voy a colocar este color de aquí Que es uno medio amarillito Una esponjita, voy a estar colocándolo a toquecitos Todo muy bien Ahora voy a estar utilizando el polvo de Otsuwo, el número 01 Y voy a estar sellando toda la parte de mi ceja con el polvo a toquecitos con una esponjita Bueno, pues ahora voy a estar utilizando lo que es el rosa Y luego de aplicar el rosa voy a estar aplicando lo que es el amarillo Ahora venimos y vamos a estar sellando con el polvo una vez más Eso pues lo... y ahí terminamos niñas Pues lo único que hago Coloco dos veces el rosa y dos veces el corrector medio amarillento Y luego pues a sellarlo también dos veces Para que quede súper este... Súper súper sellado Niñas, ya me hice la ceja súper rapidito Y ahora solamente estoy sellando todo lo que es el rostro Y pues por aquí, por aquí, por aquí Ya que me puse toda la base en todo el rostro Ahora solo voy a sellarlo Todo súper bien Si tienen bastante ojeras pues se colocan un poco de corrector Para que cubra Yo solamente me lo puse la base nomás y ya Y el polvo que es blanco Pues así ya lo va a cubrir mejor Aquí difuminan súper bien, niñas Bueno, mis quimuchitas y quimuchitos Voy a estar utilizando el corrector de Colourpop Tienen código de descuento en la tienda de Colourpop Para cualquier producto que son súper económicos y súper lindos Una brochita así de pequeña Que esta de aquí es la de Sigma La E11 Primero voy a estar comenzando de aquí Que me da un miedo Les juro que me da un miedo Me va a dar un ataque aquí haciendo mi rostro Ojalá que sí me salga Así Voy a estar haciéndolo aquí así Y voy a venir hasta por aquí Y luego aquí voy a agarrar Y voy a jalar Todo esto Luego voy a venir por aquí Ok, ok, ok Como les dije me va a dar un ataque haciendo mi rosa Ok, ok Ok, y luego voy a A venir aquí Y voy a marcar un poquito aquí en esta zona Más o menos hasta aquí Luego voy a venir de aquí ¿Dónde estoy? Acá estoy Ok Así Ustedes ya saben que yo pues no soy una dibujante profesional ni nada Hago lo que puedo Lo que puedo Y entonces en la parte de aquí es así algo Algo así Ok Y aquí es algo Aguanteme Esto tenía que ser un poquito más abajo Porque de ahí va a venir Esto un poquito lo hace más abajo chicas Porque de ahí esto va a venir así Un poquito Un poquito Es de puntita Entonces De la paleta de Yassie voy a estar utilizando la sombra roja Que está esta de aquí Ok Entonces voy a estar colocando todo ese rojo Dije rosa o rojo Uy yo ni me acuerdo chicas Bueno entonces voy a estar colocando todo el rojo En Las partes Ok En todas las partes de Los pétalos Ok niñas Aquí como ven ya le puse bastante intensidad A los Disque pétalos Todo lo que es mi ojito A los lados En toda la bola De aquí Ok niñas Ya me puse el rojo en todo el ojo Ahora si vamos a dibujar Ok Vamos a hacerlo lo de adentro Ok niñas Entonces voy a estar agarrando un delineador Marrón Este de aquí es el de Otsuo No encuentro mi delineador negro Y este tiene la punta fina Así que bueno Vamos a empezar Voy a estar haciendo Pues algo Así Así Y de ahí voy a venir Aquí a hacer algo así Luego de eso Voy a hacer Algo Así Y bueno Marcado Entonces en la parte de aquí Voy a hacerlo algo así Y aquí voy a pintar Como pues algo negro Niñas Porque como la rosa Va algo negro En esta zona Pues bueno Y en las partes de aquí Eso ahí No importa Si lo hacen más o menos Así Aquí voy a hacerla así Y aquí Un poco más redondita Aquí voy a hacerlo así Aquí voy a venir con mucho cuidado Ya que está mi ceja Y pues voy a pintar un poquito Así De la paleta de neón De esta de Yassie Voy a estar utilizando La sombra negra Ok niñas Entonces en la parte de aquí Solo voy a estar difuminando En todas esas zonas Donde pusimos el delineador Difuminando con negro Aquí en todas estas zonas De aquí Voy a estar cogiendo Mi delineador negro Y voy a estar pintando Aquí Niñas En todo esto Una bolita Aquí Y en la parte de aquí De aquí abajo También Ok chicas Yo ya le hice Algunos retoques Pintarle más negrito Acomodar el rojo Y bueno Pues todas esas cosas Ahora ya quedó así Pues no quedó perfecto Pero pues Algo es algo Chicas Ahora sí me voy a poner Iluminador Voy a utilizar el de color pop Este de aquí Estaba utilizando El rubor De elf Este color de aquí Voy a estar colocando Un poquitín aquí Ok se colocan bastantito Una brocha de color Y el número 12 Y voy a estar haciendo Aquí Así como guiándome De aquí De la Ay ¿Cómo se llama? De la orejita Voy a estar difuminando Poco a poco Aquí el color Entonces aquí voy a estar Haciendo esto Niñas Voy a venir Voy a estar difuminando Aquí Más o menos Hasta ahí Y aquí Voy a venir Hasta por aquí Así Y aquí Voy a venir Hasta por aquí Difuminándolo Claro Ok Voy a venir Con una sombra roja Y van a estar Difuminando Aquí afuerita Del Del negro Ok Y eso Hasta aquí afuerita Lo dejan El rojo Niñas Aquí Listo Pues ahí ya Lo vamos a dejar Ahora lo que vamos a hacer En la parte de aquí Voy a estar colocando Lo que es rojo De esta manera Así Voy a estar utilizando La paletita De body paint Que se Activa con el agua Y voy a estar utilizando El color negro Que ya Pues lo he utilizado Tanto que pues Que ya se está acabando Ok Este color Entonces ahora voy a venir Con el negro Voy a estar haciendo esto Voy a pintar aquí todo O sea chicas No sé lo que hago Porque me lo estoy inventando El maquillaje Así que Vamos a ver Que sale Pues Es que Como les había dicho Se me vino la idea De hacerlo En color Bueno en color No En 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 rosa En una rosa Aquí lo van a cerrar Así Así De esta manera Bueno aquí voy a hacer Esto chicas Así Voy a estar colocando Este amarillo De aquí Solamente En esta zona Ok Solamente La mitad De los labios Ok Entonces aquí Voy a venir Y voy a estar Difuminando Un poquito Ya con lo que va a sobrar Pues del rojo De lo que hemos difuminado Aquí Vienen Y difuminan Muy bien En esta zona De sus labios Aquí se pasa Un poquitito Del amarillo Ya con lo que sobra Y difuminan Muy bien Chiquitas Para que quede Bien perrón Ahora Vámonos A Voy a venir Segundo Unos dientes Que sean finitos Para que alcancen Solamente Hasta la mitad Chicas Ok Pues así Chicas Ahora voy a tratar De hacerlo Más negrito Y arreglarlo Más bonito Chicas Ya me lo hice Más negrito Lo que es Los dientes Ahí lo voy a dejar Así No sé Si lo voy a pintar Negrito La verdad Que todavía no sé Así que bueno Entonces voy a utilizar El labial rojo De Rude Es el rete radical Y voy a estar Delineándome Las rayas De la mitad Para acá Niñas Entonces aquí Voy a hacer Un delineado Normal De finito No tan Este Grueso Ok niñas Cambié un poquito De delineado Porque el otro Ya no funciona Que vamos a hacernos Una hoja Chicas La vamos a pintar Estoy utilizando El Las Estoy utilizando La paletita De body paint Para hacer Esto Ahí lo pintan Todo Ok Ok aquí Aquí voy a hacer Otro Ok En la parte De aquí Voy a hacer Otra hojita Ahora voy a estar Cogiendo Una Brocha Este Pequeña Con sombra Negra Y voy a estar Haciendo Aquí Así Y luego Por aquí Y así Voy a estar Repasando Mis Mis Disque Hojas Ahora voy a estar Haciendo Unos Pequeños Blanquitos Por las Hojas Niñas En las Partes De la Rosa Tipo Por aquí Por aquí Entonces En la Parte De aquí Voy a Jalar Hasta aquí Y Voy a estar A marcar Todo Mejor Ok Pues así Aquí voy a hacer Una línea Y luego Voy a jalar Aquí Así Nariz De Pues de Calavera Ok Espero que Si les haya gustado Este look Chicas De verdad Espero que Si Bueno Entonces Ahí Lo voy a dejar Esto En algunas Partes De aquí De la Rosa Voy a estar Colocando Este Glitter Tornasolado Ok Solamente Ok Chiquitas Ya con esto Pues terminamos Voy a poner Un poquito De glitter En la parte De aquí De la nariz En el Medio Glacet Ahí está Esta De beauty Glacet El de aquí Que es un Otornasolado Y pues así Se mira Pues no sé Si se vea bien Voy a estar cogiendo El pegamento De jazzy Que es para pegar El glitter No lo pega No lo pega Pues así Como un pegamento De pestañas Pero Lo deja Pues fijo Y eso Es lo bueno Entonces Poquito a poquito Voy a estar Colocando Las hojuelas Que llevo Que llevo Un poquito También De glitter Pero Vamos a ir Colocándolo Poquito A poquito Aquí Ok Bueno Como pueden ver Ya ahí está Todo En la parte De aquí Pues nomás Un poquitín Que lo voy a dejar Salir Niñas Un poquito De las hojuelitas Lo vamos a estar Pegando En algunas Partes De la rosa Tipo Por aquí Encimita Donde pusimos El tornasolado Para que así Se mire Pues algo Bonito Porque no sé Si el tornasolado Se llega a mirar Pero pues bueno Entonces Así Saben que Lo único Que me va a faltar Va a ser Mi corona De espinas Es que no Me la hice Que otra Chicas No es necesario Tanto Pero Pues para que Se vea Un poquito Para que se Vea Perrón Ok Niñas Estoy Utilizando Unas pestañas Súper Dramáticas Las de Beauty Que mochilas Que pegué De dos Para que Se pongan Más Dramáticas Bueno Entonces Ahí voy A estar Colocando Mi Pestañita Fíjate Ok Aquí En la parte De aquí Voy a estar Difuminando Negro Y aquí No vamos A hacer Nada Ya que En estas Dos zonas Son Pues El centro De atracción Y aquí En estas Dos zonas Son el centro De atención Y no En mi Ojo De aquí Así que Nada más Le difuminan Un negrito Y bueno Me voy a poner Máscara De pestañas Y regreso Entonces Me voy a estar Colocando Iluminador En el lagrimal Que eso Si no Me puede faltar Eso Nunca Aquí Luego voy a poner Un poquitín Aquí Voy a estar Cogiendo Rojo Y voy a estar Colocando Aquí así De esta manera Ya que en este lado Pues somos una calavera Y en el otro También Pero pues No tanta Así que Bueno Pues aquí No se olviden Colocan Rojo Luego Lo de negro Por aquí Para difuminarlo Así Ok De esta manera De ahí vuelven Con la brocha Del rojo Y empiezan A difuminar Ahí chicas Pues ahí Van a difuminar Muy bien Lo que es El Amarillo Bueno Y como les seguía Diciendo Este Pues Me animé A hacer esto Ahora Porque Quedan antes Pues no se me vino La idea Entonces ahí voy Estar agarrando La paletita Esa del negro Con el Que se activan Con el agua Ay chicas Tengo un hambre Ya son el mediodía Y yo no he comido Me muero La verdad Es que me Es que me llevo Más tiempo De lo que pensé Esto Bueno Es que Sabes cuál es Cuando tú Recreas un maquillaje Pues es más fácil La verdad Porque estás viendo Y ya sabes Y ya sabes Lo que vas a hacer Pero cuando Tú te lo estás Inventando El maquillaje Pues te demoras Un montón Por lo que Pues primero Dices Lo voy a dejar así Pero luego Se te ocurre Algo más Y pues ya quieres Hacer otra cosa Y bueno Eso sí Eso es un poco Eso es lo malo Pero lo bueno Es que me ha quedado Bien Yo creo Para Pues para Para mi primera vez Haciendo mi maquillaje De rosa Y a un lado De calavera Pues más o menos así Porque nunca he hecho Entonces Pues sí Está bien Y voy a ponerle Unas hojuelas Rojas Aquí Bastante hojuelas Y Voy a ponerlo aquí Ok Niñas Creo que En la parte De aquí Voy a Hacerlo Así Así Entonces Voy a estar Pintando Todo Esto Es que ya dije Ya vamos a ponerlo A la nariz Porque Ya para Que les digo Para Que se vea mejor Porque lo miraba Un poco raro La verdad Así que bueno Ya con eso Terminaríamos Entonces voy a estar Colocando en esta zona También el glitter Tornasolado Así que bueno Mis muchitas Que muchitas Este look Ya terminé Así Espero que sí Les haya gustado A mí Lo amé La verdad Amé Este invento Que me hice Lo amé Demasiado La parte que me esforcé Un montón Para hacerlo Y espero que Realmente les haya gustado Así que bueno Si les gustó No se olviden Déjame sus deditos Arriba Y también Compartir este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón No se olviden Activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Pues así ustedes No se van a perder Ningún video Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!